¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar este diseño de nubes con glitter azul. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa HK02, el peel off de Beauty Bees Van, estampador transparente, pincel de abanico, pinzas, glitter azul, tarjeta scrapper y contenedor de triángulo. También vamos a necesitar esmaltes de colores blanco y azul, esmaltes especiales para estampar celeste y azul marino, esmalte transparente y un top coat efecto gel. Voy a comenzar mi manicura utilizando el peel off de Beauty Bees Van. Lo voy a estar aplicando en el dedo meñique donde voy a usar el glitter azul. La verdad es que me gustó muchísimo más el peel off de Twinkle, ya que el peel off de Beauty Bees Van, como veis, se me quedaba pegado en los dedos, incluso se pegaba entre sí y la verdad es que me costó muchísimo aplicarlo. A continuación voy a echar el glitter azul sobre el contenedor de triángulo para aplicarlo en mi uña. A continuación voy a aplicar una capa de esmalte transparente en el dedo meñique para que el glitter se quede pegado. Cogemos una pequeña cantidad de glitter con el pincel de abanico y lo vamos dejando caer sobre la uña. Una vez que tengamos toda la uña cubierta, podemos pasar el pincel un poco para que se quede pegado. Y retiramos el peel off antes de que seque el esmalte. A continuación voy a aplicar una capa de esmalte blanco como base para nuestro diseño de nubes. Para hacer este diseño, realicé un doble estampado. Primero estampé con el tono celeste claro de Katz. Y a continuación realizamos los mismos pasos, pero esta vez con el esmalte azul marino de Conard. Centramos el diseño y estampamos en la misma posición. Pero recuerda, deja entrever el estampado anterior. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a utilizar el efecto gel de Essence. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he utilizado durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!